Echadéis de menos hoy a Carlos Rubio, que está precisamente promocionando el festival en Iberoamérica y estoy casi aquí para acompañar a Enrique, que es quien ha hecho toda la gestión y todo el proceso y por lo tanto él tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Hoy tengo voz. Si hubiera sido la rueda de prensa ayer o antes de ayer, la verdad es que no podría estar sin micro y por eso el micro que ha puesto aquí Ana hace mal a carrer aquí. Agradeceros la asistencia y bueno, vamos a empezar a contaros cosas del sol. Antes que nada, quiero hacer una mención muy especial de agradecimiento a las 11 ciudades que nos han presentado candidatura. No las voy a repetir una a una, porque todos las conocéis, las hemos hecho públicas, pero sí quiero reafirmar una vez más, es igual, es igual. Es que se oye muy mal en serio, y para la radio si no es complicado. Es que sabéis qué pasa, que esto me aleja un poco de vosotros, pero bueno, es como una barrera. ¿Se oye o no el micro? Porque si no se oye... A ver, ahora sí. Perfecto. Pues venga, empiezo por la parte seria. En primer lugar, quiero agradecer muy de corazón a las 11 ciudades que han presentado candidatura para ser sede del sol, que no las voy a reiterar una vez más porque todos las conocéis, las hemos hecho públicas desde hace días, que han hecho un trabajo excelente, pero excelente, y lo quiero reafirmar aquí. No quiero hacer ningún distingo entre ellas, porque se nota que han tenido mucho interés en organizar el sol, y eso nos llena de satisfacción tanto a la organización del sol como a la ACP. Es una muestra de que nuestro festival está en un muy buen momento de salud, que es un festival apetecible, y que ha habido muchas ciudades que, incluso en los tiempos que corren actualmente, que no son los mejores, como todos sabéis, han hecho grandes esfuerzos y han presentado candidaturas excelentes. Dicho esto, ya para que, digamos, no alargar más el tema, aunque sabéis que a los publicitarios siempre nos gusta alargar un poco antes de presentar la campaña, os voy a decir quién es la ciudad ganadora, que por, digamos, suerte, creo que hasta ahora ha sido un secreto bien guardado. Pues bien, The Winner is Bilbao. Bilbao es la ciudad ganadora, es la que, bajo nuestro punto de vista, ha hecho la oferta más completa. Es una ciudad que ha hecho un trabajo excelente, y por ese motivo consideramos que ha merecido ser, merece ser la sede del sol en el próximo quinquenio. O sea, esta adjudicación es por cinco años. Antes de entrar en detalle en el tema de Bilbao, quiero tener también unas palabras para San Sebastián, que es la ciudad que durante 25 años ha acogido el sol, y quiero agradecer, y esto por favor, quiero que se resalte, la gran acogida que siempre hemos tenido en Bilbao, perdón, en San Sebastián. San Sebastián ha sido una ciudad que es, ha sido y se da historia en el sol. 25 años son muchos, el festival debe mucho a San Sebastián, hemos estado siempre muy bien en San Sebastián, y hoy que le decimos hasta luego a San Sebastián, quiero dejar bien alto y bien patente una vez más, el agradecimiento no solamente del sol, sino del ACP, y creo que de toda la profesión, a esta maravillosa ciudad. Gracias San Sebastián. Vamos a meternos ahora de lleno en el tema de Bilbao. Como os decía, Bilbao ha hecho una propuesta magnífica, y hemos valorado muchísimas cosas, porque la verdad es que ha sido una decisión francamente compleja, porque, como os decía, el nivel ha sido muy alto en todas las candidaturas. Bilbao, para todos aquellos que no hayáis estado en los últimos, ya no digo diez años, pero dos, tres, cuatro últimos años, ha experimentado un cambio impresionante. Es una ciudad que creo que es un modelo de cambio, vamos, de cambio de ciudad a mejor, evidentemente, y de ser una ciudad, no voy a caer en los tópicos, pero que siempre decíamos que era una ciudad gris, sucia, etcétera, etcétera, que hace años con el tema del Guggenheim empezó, digamos, a despuntar, que ya puso su banderín en el mapa, pero no se ha quedado ahí. Bilbao ha hecho una regeneración, o sea, se ha reinventado como ciudad de una manera impresionante, y esta fuerza de Bilbao, esta vitalidad que tiene Bilbao en estos momentos, y el hecho de haberse sabido proyectar hacia el futuro, es algo que nosotros también hemos valorado de manera muy importante para decidir que sea la sede del Sol en los próximos años. Bilbao, dentro de este proceso de reinvención de la ciudad, dispone de una serie de infraestructuras magníficas que ha puesto al servicio del Sol. Estas infraestructuras de primera línea, voy a detallarlas, son el Guggenheim, evidentemente, el Guggenheim es una, vamos, es, como diría yo, el buque insignia de la imagen de Bilbao, y si nos vamos a Bilbao, no podía el Sol, digamos, no estar de alguna manera presente en el Guggenheim. En el Guggenheim vamos a celebrar un cóctel de bienvenida. El festival, lógicamente, no se puede celebrar en el Guggenheim. Bilbao tiene un palacio de congresos, un teatro palacio de congresos, magnífico, que es la Euskalduna. Euskalduna es un palacio que tiene ya unos cuantos años, pero que se ha ido reformando y ahora precisamente está en un proceso de ampliación muy importante. Creo que son entre 2 y 3.000 metros cuadrados de ampliación que están haciendo para un nuevo espacio que nos utilizaremos nosotros como exposiciones, que no estará terminado hasta abril, pero, digamos, las obras van a muy buen ritmo, y que nos ha parecido un marco fantástico para la celebración del Sol. Dispone de todas las, digamos, todas las cuestiones técnicas que nosotros necesitamos, o sea, salas para los diferentes jurados que tenemos, sala de prensa, salas de proyecciones, espacio de exposiciones, salas para las charlas, digamos, de congresuales, todo el tema de auditorio con capacidad suficiente, etcétera, etcétera. O sea, realmente está muy bien desde el punto de vista técnico y es una muy buena infraestructura para el Sol. Pero no nos quedamos ahí. O sea, Bilbao, dentro de su propuesta, ha ido un poco más allá también y nos ha ofrecido una infraestructura muy, vamos, muy reciente, tiene un año y poco más, que es la Alhóndiga. La Alhóndiga es una, me dijeron que era un antiguo depósito, creo, de vinos o almacén de vinos o algo así, de hace muchos años, donde se ha hecho una infraestructura cultural impresionante de 43.000 metros cuadrados y esta infraestructura que está siendo utilizada por los ciudadanos de Bilbao diariamente nos va a servir para abrir el festival también a la ciudad de Bilbao. Sabéis que siempre el domingo después del festival hay una jornada de puertas abiertas, pues este año se celebrará en la Alhóndiga, que tiene la gran ventaja de que tiene ya un tráfico diario de mucha gente que vive en Bilbao, lo cual nos permitirá acercar todavía un poco más al festival y nos abre una serie de posibilidades interesantes también de cara al futuro, porque este espacio de 43.000 metros cuadrados evidentemente ofrece muchísimas posibilidades. Este año, ya digo, lo vamos a utilizar para todo el tema de apertura a la gente de Bilbao. la población de Bilbao. Y en cuarto lugar, hay un tema que era un problema de la candidatura y que lo hemos convertido en una oportunidad. El problema era el siguiente, esto sucedió no solamente en Bilbao, sino en alguna otra ciudad, y es que los palacios, teatros donde celebramos el festival están sujetos a programaciones a largo plazo, de temporadas de ópera, diferentes actos, congresos, etcétera, etcétera. Entonces, Euskalduna tenía un problema de fechas que nos obligó precisamente a replantear las fechas del festival. No sé si habéis visto que lo hemos retrasado una semana, o sea, va a ser la última semana de mayo, bueno, va a cabalcar entre mayo y junio. Y además tenía el problema de que para la gala, para la ceremonia de entrega de premios, el sábado por la tarde, seguían teniendo problemas de ocupación en Euskalduna. Entonces, se nos ofreció, por parte de la candidatura de Bilbao, una novedad que nos ha parecido muy interesante, y es hacer la ceremonia de entrega de premios en un entorno, en una infraestructura diferente a la que se va a celebrar el festival. Y esa infraestructura es el Bilbao Arena. El Bilbao Arena, seguro que los que son aficionados al deporte saben que es donde juega el equipo de baloncesto de Bilbao. Está en el barrio de Mirivilla, incluso se le conoce por el efecto Mirivilla, los más aficionados al básquet. Es un palacio también de muy reciente construcción, creo que tiene dos años y poco, que ha albergado acontecimientos ya muy importantes, que está muy preparado desde un punto de vista técnico, y en el cual vamos a celebrar única y exclusivamente la gala, la ceremonia de entrega de premios. Eso también abre una dimensión diferente a esta gala, y vamos a ver si este esquema es un esquema que consideramos que nos aporta cosas positivas de cara al futuro. Por tanto, no cierro las puertas a que en un futuro se pueda seguir haciendo la gala en el Bilbao Arena, o bien, a lo mejor, ya veremos, nos iríamos en un futuro a hacer la gala a la Euskalduna, porque a partir de 2013 ya no hay problemas de fechas. El hecho de hacerlo en un pabellón deportivo, evidentemente, nos da una capacidad de convocatoria mucho mayor, y vamos a estudiar las posibilidades de cómo aprovechar esa posibilidad que, en principio, es muy atractiva de cara a lo que decía antes, abrir más el festival, hacerlo más coparticipativo, etcétera, etcétera, en un momento donde nosotros lo que nos estamos planteando, y de ahí, el hecho de haber convocado el concurso de ciudades, es hacer crecer el sol. O sea, nosotros creemos que el sol está en un buen momento, a pesar de la que está cayendo, que tiene muchas posibilidades de futuro, pero hay que impulsarlo, porque el mercado de festivales también es muy competitivo, sabéis que otros festivales iberoamericanos han cambiado también de sede este año, hay que moverse, hay que hacer promoción, hay que dotar al festival de novedades para que siga impulsándose de cara al futuro. Siguiendo con Bilbao, no solamente, digamos, la propuesta tenía temas de infraestructuras interesantes, como habéis visto, además muy variada, muy diferente a lo que hasta ahora había sido el festival del sol, Bilbao cuenta, evidentemente, con una planta hotelera fantástica, o sea, es una planta hotelera también muy renovada, tremendamente renovada, de las ciudades españolas que más ha renovado su planta hotelera en los últimos años, tiene hoteles de todas las categorías, desde cinco estrellas hasta, bueno, dos estrellas, ya no hemos bajado más, pero también de una estrella, etcétera, etcétera, con camas, capacidad suficiente para albergar el sol y para crecimiento futuro del sol, cosa que se ha tenido también muy en cuenta, la planta hotelera de Bilbao, evidentemente, al haber crecido tanto en estos últimos años, es una planta muy nueva y muy competitiva en precio, eso es muy importante, también de cara no solamente a nosotros, sino a todas las personas, a todos los asistentes delegados, en una palabra, a las agencias que mandan ahí a su gente al festival, este es un tema que seguro que van a notar, y también, Bilbao, sabéis que es una ciudad que tiene un gran atractivo tanto desde el punto de vista, pues no sé, lúdico, cultural, gastronómico, llamadle como queráis, o sea, es una ciudad que creemos que tiene muchísimos atractivos, que es una, no diría una gran desconocida, pero sí, en el fondo es una gran desconocida, no por nombre que lo tiene, pero hay mucha gente que tiene una imagen de Bilbao que no está acorde con lo que es, y bueno, creo que Bilbao ha cambiado muchísimo y ya muy bien como os decía antes. No me parece que, creo que no me dejo nada en el tintero, estos son los puntos clave de la decisión, bueno, también, evidentemente, hay un tema de conexiones, de conexión de Bilbao, o sea, la conexión de Bilbao con los grandes centros emisores de delegados que son Madrid, en primer lugar, Barcelona, en segundo lugar, son muy buenas, o sea, tanto por carretera como avión, el número de vuelos a Bilbao tanto desde Madrid como desde Barcelona es muy, vamos, están muy bien las frecuencias, los costes de los vuelos también son, digamos, bastante más competitivos de los que hasta ahora habíamos podido disfrutar en la anterior sede y, como digo, el transporte por carretera, etcétera, también es muy bueno. Las conexiones con Iberoamérica, Portugal, sobre todo Iberoamérica, también son buenas porque el aeropuerto de Madrid está muy bien conectado con Bilbao y es otro tema que también hemos tenido muy, muy en cuenta. Pues nada, quiero agradecer muy mucho la colaboración de Bilbao en todo este proyecto, decir que Bilbao ha sabido sumar esfuerzos, o sea, la candidatura de Bilbao es una candidatura entre comillas público-privada donde se han puesto de acuerdo instituciones públicas como son el ayuntamiento, la diputación y también, digamos, agentes del mundo privado como, me parece que se llama Destino Bilbao, la agrupación que une a todos los hoteleros, igual me equivoco, pero creo que sí que es esta, pero quiero decirles que es una propuesta muy completa y quiero agradecer pues el trabajo, el esfuerzo que han hecho y nada, desear que la próxima edición de 2012 en Bilbao sea un gran éxito, que el sol se siga potenciando, que sea el inicio de una nueva etapa del sol, que ojalá sea tan brillante como la que ha cubierto durante 25 años San Sebastián y que nos permita encarar pues este nuevo siglo con renovados bríos, con nuevas energías, etcétera. Estoy abierto a las preguntas que queráis. Una de las razones que ustedes dieron para abrir este concurso era también de tipo económico en el contexto de crisis y demás. Entonces me gustaría saber qué presupuesto tienen para el festival del próximo año y cuánto les supone de ahorro respecto a la oferta de San Sebastián. Mira, nosotros abrimos el concurso digamos porque muchas ciudades lo dijimos desde el primer momento se habían dirigido al sol en estos últimos años y cada vez más para optar a ser sede. Y la verdad es que en los tiempos que corren evidentemente nosotros queríamos saber qué valor tenía el sol y necesitábamos conseguir también más recursos para seguirlo potenciando para hacer labor de promoción en Latinoamérica que es un mercado creciente y muy importante para nosotros y por tanto debíamos ahí movernos un poco más etcétera, etcétera. Por tanto sí tiene razón no sea el tema económico no importante pero lo más importante es el futuro del sol y lo que hemos visto es que con digamos con lo que os decía con estas 11 ciudades la salud del sol es muy buena. Entonces el tema económico la verdad es que a partir de la recepción de las 11 candidaturas dejó de ser ya un tema clave porque con cualquiera o casi cualquiera de las 11 propuestas nosotros ya veíamos que mejorábamos la situación que teníamos y que bueno después era una cuestión de entrar en el detalle por tanto esa asignatura en el primer round ya quedó digamos cubierta a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue valorar otro tipo de aspectos como os he explicado cuando he dicho he comentado toda la colaboración de Bilbao y de ahí digamos que se haya escogido Bilbao a la concreción de cuánto nos ahorramos qué presupuesto tenemos etcétera etcétera esto me permite que es un tema que todavía a ver no está definido de todo con ese presupuesto del sol no lo sé pero además los acuerdos entre Bilbao y el sol son acuerdos privados como lo fueron siempre en su día los de San Sebastián y por tanto quedan entre Bilbao y nosotros ¿pero van a ahorrar dinero respecto al año pasado por ejemplo? vamos a digamos el festival estará en una mejor disposición económica en las bases ya decíamos que nosotros teníamos dos vías de mejorar la salud económica del festival una incrementando ingresos y dos reduciendo costes ¿no? en los dos en todos los casos digamos hemos mejorado con cualquiera de las propuestas que hemos recibido mejorábamos tanto ingresos como digamos costes por tanto el dinero para poder organizar el sol es mayor del que teníamos lo que sucede es que eso no quiere decir que como te diría nosotros necesitamos ese dinero como decía para potenciar el sol para hacer promoción fuera para hacer toda una serie de cosas que hasta ahora no podíamos hacer ¿vale? pero evidentemente quiero repetirlo y quiero que quede muy claro la decisión no se ha tomado por un tema económico o sea el concurso se decidió ir adelante con él por digamos la la diré la presión o las ganas que tenían las ciudades de poder organizar el sol y por un tema económico no lo niego que además lo hicimos pero la verdad es que al final todo el mundo creo que entendió muy bien el mensaje como decía las propuestas estaban muy bien hechas muy bien estudiadas y ya nos quitaron ese problema de la cabeza ¿no? entonces nosotros lo que hemos tenido la suerte de poder hacer una tomar una decisión valorando absolutamente todos los aspectos y el económico ha sido uno más evidentemente pero lo importante ha sido valorar qué ciudad encajaba más con el sol y qué ciudad digamos creíamos que podía ser mejor para potenciar el sol en este periodo 2012 2015 2016 o no recuerdo cuál es el último año entiendo entonces que Bilbao no era la opción más barata perdón que digo que si la decisión se ha tomado no se ha tomado por cuestiones económicas sino por un conjunto de factores entiendo que Bilbao no era la opción más barata había otras candidaturas no, no, yo no he dicho eso yo lo que digo es que digamos todas cubrían nuestro digamos todas o casi todas cubrían nuestras expectativas económicas nosotros nos habíamos fijado unos mínimos entonces una vez cubierto ese mínimo nosotros valoramos cuál era la mejor opción para el festival y después lógicamente hemos negociado con Bilbao para que su opción sea realmente muy interesante para nosotros y San Sebastián después de 25 años de organizar el festival no ha hecho una contraoferta no ha no ha querido seguir con San Sebastián ha hecho una muy buena propuesta pero muy buena propuesta que yo quiero agradecer una vez más quiero que quede muy claro que la quiero agradecer una vez más San Sebastián evidentemente que se ha movido evidentemente que ha hecho una muy buena propuesta evidentemente que ha estado en contacto con nosotros que ha intentado ser la sede del sol cosa que quiero agradecer muchísimo pero esto en la vida pasa o sea cuando abres y ves diferentes opciones entonces te das cuenta de que hay una que te parece porque todos somos humanos y nos podemos equivocar pero nos ha parecido a todos por unanimidad que la mejor ciudad para organizar el sol en los próximos años era Bilbao entonces San Sebastián digamos ha estado ahí ha estado presente ha jugado sus cartas muy bien jugadas yo les quiero felicitar pero repito en la vida no siempre se gana ¿Y Bilbao es la nueva sede de manera indefinida o tiene fecha de caducidad? Para no me equivocamos Bilbao es la sede para el periodo o sea para 5 años por tanto empieza en 2012 y tendrá la organización de las ediciones de 12, 13, 14, 15, 16 o sea hasta 2016 hay un compromiso con Bilbao a partir de 2016 en primer lugar yo ya no seré el director del sol por tanto no me corresponderá a mí tomar ninguna decisión en ese sentido yo lo que sí que puedo decir y ahora que tengo aquí a mi lado el presidente de la ACP es que este es un proceso que creo que es muy enriquecedor y que yo creo que no estaría nada mal que dentro de 5 años volviéramos a hacer el mismo proceso para volver a poner la temperatura al sol para ver si está incluso mejor de lo que ha estado ahora y entonces decidir o sea el sol creo que está por encima de las ciudades nosotros somos los gestores del sol hemos de mirar lo mejor para el sol y en 2016 quien le toque decidirá esto lo digo ahora igual dentro de un año o dos años va también Bilbao que todos estamos de acuerdo que es mejor que Bilbao continúe no lo sé esto es hacer un poco de ciencia ficción ahora lo importante es la edición de 2012 o sea vamos paso a paso edición a edición no pensemos en 2016 primero hay que hacer 2012 después 2013 y hablaremos queda mucho tiempo para ese salto perdón es que me he levantado la mano vale iba a preguntar que para ese salto cualitativo que tiene que dar en esta nueva etapa el festival cuál es la meta o qué sería lo que haría una diferencia respecto a lo que ha venido siendo en los últimos 25 años lo que se busca como idea o objetivo el año pasado el festival dio un digamos un cambio un paso adelante abriéndose mucho más a todo el tema digital creando nuevas categorías y dando un impulso muy fuerte a la parte digital que está cada vez más presente en nuestro sector el sol quiere seguir invirtiendo para seguir siendo un festival donde se muestre aquello el trabajo que están haciendo realmente las agencias y que sea un festival que cada mes sea digamos más más amplio el año pasado incorporamos la nueva categoría de publicidad de salud que también era nueva y queremos seguir en esta línea o sea de seguir aglutinando todas aquellas nuevas llámale disciplinas llámale medios que se utilicen etcétera etcétera estar al día reconsiderar las categorías todo esto aunque no os lo parezca es algo que supone dinero supone invertir porque cada vez que se mueve alguna cosa de estas hay que cambiar plataformas tecnológicas etcétera etcétera y en segundo lugar queremos tener más digamos más presencia en el mercado latinoamericano que en 2012 13 y a lo mejor en los años siguientes es clave para el crecimiento del sol o sea si os soy sincero en la situación en que está la economía española dudo mucho que podamos crecer en base a digamos a trabajos de las agencias españolas porque las agencias españolas estamos sufriendo todas así todo yo incluso espero que mantengamos incluso crezcamos algo aquí pero entiendo que el crecimiento al menos teóricamente tendría que venir más de inscripciones en latinoamérica que tienen una economía más bollante eso solamente es posible conseguirlo a base de promoción entonces ahí es donde digamos yo diría que tenemos que centrarnos no sé por un lado seguir apostando en nuevas categorías en ir cambiando todo lo que sea necesario para que el sol se adapte a lo que están haciendo las agencias en potenciar Iberoamérica y en ser uno de los festivales de referencia si no el mejor festival de digamos latinoamericano tenemos ahí una competencia el mundo está en crisis todos sabéis de que pues hay empresas que van bien hay empresas que van mal hay empresas que se fusionan yo creo que no hay espacio para la cantidad de festivales que hay en estos momentos el sol yo creo que es uno de los ganadores pero hay que invertir en el sol hay que seguir potenciándolo y hay que seguir haciendo un buen trabajo si queremos que dentro de unos años el sol sea mucho mejor aún de lo que es hoy ¿Habéis valorado el hecho de que aunque a corto plazo las elecciones que da Bilbao son más interesantes en cuanto a infraestructura y organización el hecho de que a cinco años vista eso pueda ser nota interesante respecto de la opción de San Sebastián en el sentido de que es cierto que España está pasando una crisis y basar el crecimiento en los países emergentes de Sudamérica puede ser arriesgado teniendo en cuenta que ellos están pagando tienen un cambio respecto del euro de 1 a 4 1 a 5 y dos el hecho de que después de 25 años los delegados tenían una serie de rutinas y una serie de costumbres que en Bilbao teniendo en cuenta que las sedes del festivo van a estar muy separadas porque la ciudad es bastante más grande que San Sebastián pues haya una disminución de inscripciones por ejemplo inscripciones de delegados e inscripciones Has hecho varias preguntas te las quiero contestar todas si me olvide algo dímelo por favor Es un plan a 5 años vista Sí, sí, sí pero primero quiero digamos rebatirte una cosa porque yo también creía lo mismo o sea creía que las diferentes sedes que he dicho estaban alejadas a ver el Bilbao Arena no ocurre como aquí en Madrid que la caja mágica pues está muy lejos el Bilbao Arena para los que no habéis estado en Bilbao está a 7 minutos andando del centro de Bilbao del casco viejo pero 7 minutos o sea está se ve o sea a vista se puede ir vamos navegación a vista para entendernos Un momento por favor ¿Se ha incluido también en la 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 yo déjame que te diga una cosa o sea me parece que estamos en una profesión donde nosotros cada día rompemos rutinas si estuviéramos instalados en la misma rutina ya no te digo de hace 25 años sino de hace 3 años seguramente ninguna de las agencias que hay existirían o sea somos los romper rutinas más importantes que hay en este país entonces a ver me parece que si nosotros mismos no somos capaces entre comillas de romper la rutina bromas aparte o sea yo soy un enamorado de San Sebastián y los que como los que me conocen lo saben y soy el primero que me duele el hecho de no estar en San Sebastián y me duele pues no estar ahí tomando los pinchos y el bataplán y el no sé qué etcétera etcétera pero en la vida las cosas cambian entonces a ver no podemos estar haciendo toda la vida siempre la misma rutina y no te estoy diciendo pasar yo que sé de San Sebastián a una ciudad horrible gris sin futuro etcétera etcétera yo creo que vamos a descubrir todos vamos a revitalizarnos por decirlo de alguna manera rejuveneciarnos y vamos a llegar a una ciudad diferente porque a ver si me lo dices a mí yo hace 25 años que llegué a San Sebastián y sigo yendo a los mismos sitios que iba lo único que ha cambiado es que antes iba María Cristina y ahora iba al Cursal desde hace unos años que ya fue un gran cambio pero un gran cambio entonces a mí me parece que a ver mentalmente hasta creo que es sano para todos nosotros para toda la profesión el romper esa rutina esto en primer lugar segundo lugar el tema que yo decía es del tema geográfico nos preocupó mucho quiero que lo sepas nos preocupó mucho pero ya te digo el tema del global hasta sí el tema de Euskalduna y el Guggenheim están muy cerquita los hoteles están muy cerca o sea hay una planta hotelera magnífica desarrollada alrededor de Euskalduna Bilbao es una ciudad que es un poco mayor que San Sebastián pero todavía tiene una dimensión bastante manejable es muy andable San Sebastián si me permitís esta expresión además de que tiene metro tiene una serie de facilidades importantes y ahí además digamos la ciudad nos va a poner todos los medios necesarios para que eso no sea ningún obstáculo que yo en los nuevos emplazamientos habrá que explicar dónde están los bares habrá que explicar muchas cosas evidentemente pero para eso contamos también con Bilbao que es el primer interesado en que antes de que lleguemos ahí pues todos tengamos muchas ganas de ir a Bilbao y que sepamos pues que en Bilbao también hay buenos pinchos y que hay buenos no sé qué etcétera etcétera la primera parte de la pregunta si no recuerdo mal me decías algo de Latinoamérica si perdona ya recuerdo quizá me he explicado mal o sea no querría que saliera un titular de aquí diciendo que el sol tiene que crecer por Iberoamérica no el sol tiene que crecer en España y en Iberoamérica lo que pasa es que somos conscientes de que en estos momentos España está en una situación complicada vale entonces lo que decimos es que el sol tiene dos motores España e Iberoamérica hay uno que en estos momentos digamos tiene una una mayor dificultad que el otro entonces vamos a echar un poco más de gasolina al otro pero para nosotros son los dos absolutamente prioritarios y hombre si en algún momento alguno se tiene que primar evidentemente es primero España que Iberoamérica pero yo te hablo más en términos de como te diría yo empresariales o sea tengo dos mercados en uno la situación económica es mejor bueno pues ahí tendré que invertir un esfuerzo en promoción porque seguramente a corto plazo puedo tener un mayor rendimiento pero es simplemente esto o sea que quede muy claro que evidentemente somos conscientes de que nuestra primera opción o nuestra primera prioridad está en el mercado español esto por favor que quede claro el tema que tú decías del cambio del euro y tal yo chico con las tormentas monetarias que haya no sé en junio con qué moneda vamos a pagar ni sé no soy futurologo o sea que ahí me pillas pero a día de hoy que es cuando se ha tomado la decisión la situación es así pero es lo mismo el año pasado esto es lo mismo en Bilbao que en San Sebastián que en cualquier lado claro claro pero con la diferencia de que en un año la situación económica es mucho más crítica y Iberamérica aunque está en crecimiento sigue teniendo una serie de dificultades en el cambio de moneda sí pero déjame que te diga una cosa el año pasado en Cannes los que fueron a Cannes yo no pude ir por razones personales vieron como había una eclosión pero eclosión de participantes venidos de Iberoamérica y en cambio una bajada muy importante de participantes de España que antes si os acordáis pues tomábamos como quien dice las calles de Cannes eso es altamente demostrativo nosotros lo que hemos pensado es en favorecer al máximo que la gente pueda venir a San Sebastián nos interesa mucho que la profesión viva el festival entonces como os decía la planta hotelera de Bilbao es una planta hotelera que es muy competitiva a nivel precio ahí va a haber un ahorro muy relevante para las agencias a nivel de desplazamientos digamos a nivel de coche será lo mismo pero en los aviones también ahí va a haber unos ahorros porque los costes de las tarifas aéreas para desplazarse a Bilbao debido a que hay mucha más oferta son menores y con todo esto creemos que realmente digamos vamos a trasladar a nuestros asociados y a los asistentes al festival pues una ventaja económica importante en principio las tarifas del festival nosotros las vamos a mantener como dicen en algún sitio alguna pregunta más pues muchas gracias a todos a todos a todos a todos Gracias.